Y bueno, después de corretear niños y de ver cómo están adornando la casa de Halloween, llevan dos días y no han acabado, pero bueno. Ahora sí me toca mi parte, que es la de qué personaje voy a ser y ustedes no me van a reconocer. ¿Quieres un raspón y un ojo morado? Total que a Iron Man le pasan muchas cosas. Pues yo sé hacer un rol, una mordida aquí. No, pero esa es de verdad. Es que Roberto no sabe, por eso estoy con Jorge, con Carla. Ellos me caracterizaron de la monja el año pasado. ¿Te dio miedo? Me caracterizó de la monja el año pasado y este año se va a aventar un par de caracterizaciones espectaculares. Y es más, yo voy a salir de un personaje sorpresa. La gente no debe saber que yo salí en el comercial, pero voy a salir dos segundos. Y por eso vamos a hacer un maquillaje de dos horas. Lo que acomodan aquí, la tabla de baloncesto de rodillas. Se perdieron el reencuentro de hace 10 años, de esta cuapura. Ya hace 20 años. O sea, qué bueno que cuando yo lo conocí era un niño. No, no es cierto, hace 5 años. Perdón. Y me encanta porque le digo piropas y se pone rojo, 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 rojo. O sea, es lindo, es penoso, es guapísimo. Alex, ¿cómo está? Muy bien. Es que además estoy grabando un vlog para mi canal. Entonces aquí mis capullitas, mariarochas, que se den un taco de ojo, por favor. Si quieres que lo invites a hacer un vlog conmigo y actualizarnos. Me encantaría. Como el cafecito que nos vamos a tomar, pero que ustedes nos acompañen a que pongan en sus comentarios. Me encantaría, me encantaría. Es así como que... Ay, cabrón. ¿Cuántos años sin vernos? ¿Cuántos hijos sin vernos? ¿Ya tienes hijos? Sí, no sabías. ¡Madre, no! Me estoy quedando atrás, Dios mío. Alex es el encargado de que estemos grabando este comercial. Nos ayudó a hacer todo y tiene su casa productora. Y pues como lo ven aquí, como un profesional. Tiene un ojo clínico aquí, súbalo aquí, aquí. Adorno a mi costal. La puerta a tres cuartos. Oye, si me pongo rojo. ¿Eh? Si me pongo rojo. Sí. Y aparte me lo hice en mi cara, sí. Sí. Ay, 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 ay. Mariana, lo hiciste que pasas. Te pegaste algo, la amiga. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Yo también te quiero. No. Me quiero pintar de vampiro. Ok, Llorita. Que te caractericen de vampiro. Espera. A ver. ¿Ya? Ujale, eres tú una artista. Es así. ¿Así? ¿Hora? ¿Aquí? A ver. ¿Así? ¿Te voy a hacer? A ver, cuéntame, mi amor. ¿Qué le estás dibujando? ¿Te estás poniendo de avatar? No. ¿De pitufo? Ajá. Adiviné. ¿Es pitufina? La primera actriz quiere agua, por favor. ¿Te traigo un vasito de agua, mi amor? No, no. Mira, mira, mira. Su majestad. Su primera actuación. ¿Dónde estás, Salvador? ¿Qué te pasó en el brazo? ¿Es una pintada? A ver, ven acá. Se va a comer, ¿eh, monstruo? Sí, se va a comer. Este se supone que es tu cuarto. ¿Eh? De mentiras, obviamente. Y entonces estás terminando de arreglarte el vestido y la capa, ¿cómo te tomas para arreglarte? Eso, ahí. Estás terminando como de arreglarte el vestido y la capa, y lo estás peinando. Voy a echar un poquitito de agua. No te vas a asustar, ¿eh? Es como de mi vida. Yo imagino que es un truco. ¿Hay un truco? ¿Un truco? Un pasito para atrás, un pasito para atrás. Cuidado el negadito, como estábamos antes. Siguiente. Eso, así. Perfecto. Y estíralo, estíralo completito. Estíralo hacia abajo. ¡Vamos! ¡César! ¡Vamos! ¡Dime cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, después de corretear niños y de ver cómo están adornando la casa de Halloween, llevan dos días y no han acabado, pero bueno. ¡Qué trae el ecuado! Traerle solticos a ver si la roja no es Bien, ¿qué sabe, Valeti? Se me hace que en su otra vida así era broja ¿Sí? ¿Sí? Yo, no me estás tomando Sí, María, está lista, ¿verdad, Valeti? Ya, me hice una amiga Dile a Mariana que te pase la receta de licuado para bajar de peso Que es uno verde, ándale, please Arturo Tv me dijo que una rodaja de piña y va para la licuadora Soy yo mi amor, me están maquillando Mira, fíjate Ajá, hice mentiras Ay no, 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 la vas a arrancar El año pasado que me vieron de la monja llegué así a la casa Y los dos así de No, bueno, pobre Pobre, sí, yo creo que no durmieron ese día Mi hijo ya no quiere estar conmigo Ok, estoy grabando, todo el mundo bailando Acción uno Acción dos, se empiezan a abrir disimuladamente Se empiezan a abrir Se abri, se abri, se abri, se abri Pues bueno, la fiesta sigue pero yo ya me tengo que desmaquillar y llevar a los niños a dormir Así que, gracias mis capullitos, mis marianochos A ver cómo sale este comercial de disfraces de peli Yo feliz Miles de leyendas Cientos de personajes Todos los disfraces En la mejor tienda de Halloween ¿Estás listo? No te confundas, somos disfraces de peli Los especialistas en disfraces Mira ¿Ya soy yo otra vez? ¿Ya me quieres? Sí ¿Sí? ¿De bruja no? No, te dio miedo mi amor ¿Sí? Sí Ay, yo te amo Oye ¿Me mandas el jugo ese? Sí Sí Sí, te mando el link Te quiero Te quiero Ya vámonos Órale Adiós capullitos Mamá ¿Puedo ir a verla? Hola ¿Puedo ir a verla? Hola